hey qué pasa parceros bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal el vídeo de hoy es muy pero que muy rápido y lo que quiero contarles es que cyber hunter ya se encuentra disponible para su descarga desde la play store es el mejor juego de nit is y por el momento sólo podemos crear a nuestro personaje pero el día de mañana 11 de enero del 2019 ya estará disponible en los servidores para poder jugarlo así que parceros no olviden dejar un buen like si este vídeo les gustó compartir el vídeo suscribirse en el canal si son nuevos activar la campanita es súper súper importante que tienen la campanita para que les notifique cada vez que es un nuevo vídeo y pues no siendo más parceros me despido un abrazo gigante para todos ustedes y hasta la próxima bye